Vamos ya a un enlace telefónico con Juan Pablo Torres, porque el próximo martes aquí, por las pantallas del canal de la producción, vamos a tener una feria especial de la mano de Aosta. Juan Pablo, bienvenido una vez más a Pro Banadería. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, un gusto saludarte a vos, a toda tu audiencia. Juan Pablo, por favor, queremos los detalles de esta gran feria que están preparando ya para lo que va a ser una fiesta el martes que viene aquí por Canal Pro, horario especial, feria especial también, día especial. Así mismo estamos preparando una gran feria especial, fuera de lo tradicional, fuera de nuestro horario habitual, que suelen ser los sábados. Pasamos ahora a martes, tenemos una feria especial de Ganadera La Paz, de Salazar Chaco. Vamos a tener 600 cabezas de primera marca de guía, ¿verdad? De mamás de machos, de mamás de cienfras, maquillonas para servicios, vacas premiadas. Y por supuesto, además de esas 600 cabezas, tenemos aproximadamente, estamos siguiendo certificados, tenemos más de mil cabezas de ganaderas invitadas, ¿verdad? Ganaderas que suelen trabajar con nosotros, clientes habituales. Pero estamos buscando un poquito hacer algo más especial, una feria no tan tradicional. Por eso estamos haciendo un horario diferente, como tú lo dijiste, ¿verdad? Más de 18.30 horas por Canal Pro. Bueno, y me imagino también que va a ser una feria bastante extensa, teniendo en cuenta la cantidad de ejemplares que van a salir a la venta ese día, van a arrancar bastante temprano, de hecho, y me gustaría también que nos cuentes a partir de cuándo ya los clientes podrían empezar a hacer estas preofertas que siempre son importantes a la hora de cada feria. Bueno, mira, las ventas ya arrancan hoy, hay lotes cargados en la web, así como también nosotros estamos mirando ya videos de los lotes de algunos clientes. Estamos en primer lugar, estamos a entrar en lo que es Ganadera La Paz, que es la ganadera para más sobresaliente para esta ocasión. Y luego tenemos los otros lotes que se están cargando, para que se están certificando algunos, estamos terminando certificados, pues ya empezamos a hacer pre-venta, tenemos muchos beneficios en cuanto a plazos, ¿verdad?, 30, 60, 90, ya sin intereses, puede haber los mensajes gratis, todo depende de las pujas que hagan, si arrancan el lote o pujan durante el desenlace de la venta del lote, ¿verdad? La verdad que estamos muy contentos, estamos a full todavía por el campo, pero tenemos muy buena perspectiva, muy buena, vamos a decir, mucho retorno de parte de los clientes que nos preguntan qué hay, qué van a tener, ¿verdad?, qué tipo de mercadería. Y bueno, esperamos que el martes sea todo un éxito como siempre la feria. Juan Pablo, también en líneas generales, contanos cómo vienen las ventas también de agosto, remates en esta primera parte del año 2024, en este caso ya llegamos a la mitad del año. Sí, así mismo, vamos bien, estamos bien posicionados en el mercado, ¿verdad? Nosotros tenemos un promedio de venta de aproximadamente, vamos a decir, si llamamos de efectividad, el 90% de los mercados de este, ¿verdad? Y estamos bien posicionados en el mercado, la marca Osta está reconocida por los clientes, tenemos fidelizados muchos clientes, entre ellos ganaderas muy importantes, y estamos realizando ferias especiales, así como tuvimos la vez pasada, Nueva Martín más, y tenemos Párex, tenemos ahora Tiranadera La Paz. O sea, estamos intentando desfidelizar con los clientes y hacerles también darles el espacio que ellos se merecen cuando tienen un volumen importante, hacer algo un poco más lucido, ¿verdad? Darles esa preferencia para que ellos puedan mostrar con más preferencia, más lucididad sus lotes, ¿verdad? Por eso hacemos días distintos, pero seguiremos haciendo también esa feria especial del día sábado, ¿verdad? Como normalmente lo veníamos haciendo. Excelente. Bueno, Juan Pablo, éxitos nuevamente para lo que va a ser esta feria especial del siguiente martes, ya todos saben, a partir de las 18.30 horas aquí en el canal de la producción. Te voy liberando para que puedas seguir también con tus actividades, y bueno, estaremos hablando seguramente ya posteriormente para ver un poquito cómo les fue en esta venta. Gracias, Casunca. Les esperamos a todos los clientes, a todos los productores y amigos el martes, para las 18.30 horas, luego del lindo feriado que vamos a tener el junes. Les esperamos 18.30 horas, Canal Pro, Ganadera La Paz, de la verdad, el Salazar, el presidente Ayer, de la familia Smith, una gran ganas de conocidas y, por supuesto, las cabañas invitadas, que vamos a tener muy lindos lotes para confinamiento, para, ¿verdad?, este servicio, pre-inieres, vacas pre-inieres, así que, ojalá, ojalá el martes sea una gran fiesta. Te agradezco el contacto de siempre, Casunca, y estamos a las órdenes.